Barcelona, ¡qué bonita! Mira, mira, malagueña, malagueñita. Mira, mira, Barcelona, y qué grande señorona. Y qué bonita. Cuando escucho una salana, ya no se olvida. Y cantando y trabajando, con afán va progresando. Así es la vida. Barcelona, Barcelona, que trabaja y que sueña. Tan sencilla y tan altiva, tan moderna y tan antigua, tan severa y tan risueña. Sol muy bello, Barcelona, todos tus alrededores, y tu puerto renombrado, y el mandón poliglomado, de tu rambla de las flores. Ay, Barcelona, chiquilla, está mi llaneza, gustando, aunque te envidio un poquito. Al ver que te quiero tanto, yo te admiro, Barcelona. Y por eso es mi cantado. Quiero hacerte una corona, quiero hacerte una corona, cerro de Barcelona. Barcelona, desde el tíbilo, guau, 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 guau. Barcelona, qué bonita, qué preciosa, gracias, gracias.